Hay que hacer el grito de los pilotos Los pilotos canabis Hola para los talentos en el TEMEN Solo bastaron minutos para cosechar y con la muerte Aquí sentir lo bonito, matar en defensa Para seguir vivo el primer impacto enrosca el gatillo Si quisieron levantarme, el pato parando grande Cuando la otro carro rodeado la hice Le fue complicando las 38 soltadas De aquellos que se escaparon Aquí les dejo un regalo El 25 de diciembre Me va a llegar más temprano A todos ustedes les tengo un regalo Uno por uno los iré cazando Chale como José, pura expresa la que tenga copas La copa dice Chalo para los talentos en el TEMEN Chalo para su papay Pasar la lista de revistas atrevidas.com Volaron para los clientes Volaron para los clientes Hola super, despeño duró Manoteábamos la puerta Yo desde adentro de la cabereta Ganó la super contra de galleta Ya le rompieron cristales Sentí mi sangre quemarse Hiciste una emboscada Que les quiere desenganza Lo que le dijo el pato a la ganza ¿Qué le dijo el pato a la ganza como José? Y aquellos que se escaparon Aquí les dejó un regalo El 25 de diciembre De la llegada más temprano A todos ustedes Tengo un regalo Uno por uno los iré casando Claro que sí, ahí les va una bonita petición Patopa Fernando Quintero Y Empresa Norteña Aquí con el viejón Y arriba pleguitas.com Claro que sí, ahí les va a pinchar una bonita canción Y dice Y empieza el grito de todos los papás que andan sintiendo ahí Que andamos bien locos Si eres pobre te humilla a la gente Si eres rico te trata muy bien Un amigo se le trae a la mafia Porque el pobre ya no piso ser Ahora tiene dinero de sobra Porque los tales le pagan a ser Todos le dicen el compachaba Por la joya que brilla en su pecho Ahora todo lo ven diferente Se acabaron todos sus precios No más porque deja abrir el año Ya lo ven con el signo de peso Lo persiguen los pinches gavachos Pero él no deja de trabajar A los ángeles va cada rato Y regresa de odontismo El recibe ordenes desde arriba Y las cumple como del lugar Claro que sí, compa Y arriba el mar de Zampada Claro que sí, ahí les un bonito saludo A la copa americana A la familia Quintero Y a la familia Marías Claro que sí Y al peligro ella se acostumbró Y por eso no me cambia nada En un triunfo se pase tranquilo Por Tijuana y por Guadalajara Por los ángeles y San Francisco Y también por las regas de Bada Un saludo para la familia del todo Claro que sí, Guadalajara Por la gente nueva que... Con la mafia se gana dinero Pero se necesita valor Porque aquí no hay ningún parentesco No se permite ningún error Siempre te anda respuando el pellejo Con las leyes o con el panor Buro caballero, señor Gracias Y hay que seguir pisteando Vamos a Ian ¿Es mí animal por los ángeles? Es tanack A la industria A la industria